¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, yo soy Xion y el día de hoy vamos a hablar acerca de cosas nuevas que han llegado con Sumeru ya estamos a prácticamente nada de que acabe esta primera actualización que nos introdujo a Sumeru y a nuevos enemigos, a nuevos objetos, a nuevas cosas que van a ser muy importantes en el futuro ya que muchos personajes estarán basados en esta nueva región en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los jefes que vamos a poder farmear constantemente y me refiero a la Regisbit Electro, un jefe que la verdad a mi me gusta mucho el elemento electro me gusta mucho como lo diseñaron y afortunadamente no es muy difícil de farmear pero antes de comenzar con el video déjame recordarte que aquí en el canal puedes encontrar más contenido de Genshin Impact tenemos una playlist dedicada para que aprendas a armar a tus personajes y también tenemos más videos acerca de cómo vencer a los otros Regisbit y a los demás jefes del mundo así que no olvides dejar tu like en este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que se suba un video nuevo seas el primero en verlo y no te lo pierdas y bueno chicos comencemos rápidamente con este jefe que la verdad no es muy difícil de derrotar es bastante facilito al igual que sus hermanos el de hielo y el de fuego tiene una cápsula en la parte del tallo, en la parte de abajo que tendremos que destruir, esta cápsula o esta cápsula funcionará más o menos como un tipo escudo para poder entrar en una etapa en donde podremos hacerle más daño y nuestros ataques tendrán mayor potencia esta mecánica prácticamente ya la tenemos dominada si es que ya hemos farmeado los otros Regisbit así que no hay mucho más que explicar primero hay que tronar esa burbuja para después hacer mucho más daño ¿Qué equipos recomiendo llevar aquí? principalmente equipos que estén compuestos por personajes de elemento crío puedes utilizar a tu Ayaka si es que la tienes puedes utilizar a Ganju para hacer ataques a distancia y cargados y recibir una cantidad de daño mínima este jefe al igual que sus hermanos tiene ataques también de área y también de distancia así que ten bastante cuidado y en el caso de que necesites algún apoyo te aconsejo que lleves algún Shongli o tal vez un Bennett para tener mayor supervivencia te puedas curar, puedas tener un buffo de daño o personajes que te curen como puede ser Diona Diona va espectacular en este jefe la verdad es que corre muy bien Diona con este jefe ya sea que te pongas escudo hagas un poco de daño para derribar ese primer escudo del Regisbit y después cambies algún otro personaje que esté más enfocado en hacer daño así que la composición de los equipos no son muy difíciles simplemente lleva un equipo que tenga uno o dos personajes elemento crío y vas a ver que lo vas a correr muy muy fácil ya pueden ver aquí en el gameplay la batalla dura menos de un minuto yo la puedo vencer muy fácil y es altamente recomendable que farmeen este jefe porque en el futuro van a estar llegando personajes nuevos y personajes que van a necesitar probablemente de el objeto único que nos va a dropear este jefe así que váyanlo farmeando si es que en el futuro van a hacer invocaciones por los personajes Electro de esta nueva región y bueno chicos eso sería prácticamente todo algo que les aconsejo mucho es que primero exploren las otras regiones antes de llegar a Sumeru ya que puede que se encuentren con ciertas mecánicas o ciertos jefes o enemigos que estén muchísimo más difícil que en Mondstadt, que en Liyue o que en Inazuma así que tomen sus precauciones y exploren como último esta nueva región y bueno eso sería todo si te gustó y te sirvió el video no olvides regalarme una manita arriba una suscripción y activar las notificaciones para que estés al pendiente de cuando suba más videos y más contenido de Genshin Impact sin más que añadir yo fui Xion y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!